Si te gustan los vídeos de mi canal, sabrás que me encanta hablar de la emulación, por eso tengo vídeos mostrando cómo instalar emuladores en la Steam Deck, poniendo batocera en la Orange Pi 5 o Retrobat en un mini PC chino. Incluso recuerdo el tutorial de cómo convertir a cualquier smartphone en una consola retro, un vídeo que no vio casi nadie pero que es muy interesante. Sin embargo, lo que no había hecho nunca era algo como lo de hoy. Es la primera vez que vais a tener que comprar un producto, pero por lo poco que cuesta, creo que merece bastante la pena. Yo lo llamo la tarjeta SD para vagos y se puede encontrar en AliExpress por unos 30€. Se trata de una tarjeta de memoria que ya viene con batocera y un montón de juegos instalados. Y sirve para PC, Mac, Steam Deck y aparatos similares. La versión que me enviaron a mí es la de 512 GB, que cuesta un pelín más. Pero la de 256 está mucho mejor de precio en comparación. Teniendo en cuenta lo que vale una tarjeta SD, creo que está muy ajustado. La gracia es que simplemente tienes que arrancar el PC, o en este caso la Steam Deck, desde la tarjeta SD y listo. Para hacerlo, debes encenderla pulsando Volumen menos y el botón de Power. Ahí entramos al Boot Manager, seleccionamos la tarjetita y ¡voilá! Ya estamos en batocera. Pero bueno, antes de nada vamos a poner un poco de orden aquí. Lo primero es irnos a los ajustes, que se accede con el botón de Start y bajamos hasta el apartado de idioma, donde elegiremos el español, y así todo será más fácil. Yo aquí también configure el mando, porque me detectaba todos los botones salvo los gatillos L2 y R2, no sé por qué. Pero nada, solo tienes que darle e ir pulsando las teclas que te salen. Bien, se tarda un minuto. Y… fin del tutorial. Literalmente se tardan dos minutos en tener todo esto funcionando, que es la gracia de este producto. Por eso te dije que esta era la tarjeta SD para vagos, porque aunque esto lo podrías hacer tú mismo fácilmente, sé que muchos de vosotros ni sabéis de dónde sacar los juegos, ni las bios, ni cómo configurar estas cosas. Simplemente queréis jugar y ya. Así que este producto está hecho pensando en vosotros. Pero claro, una cosa es tener una colección de juegos enorme y otra que todos funcionen bien. Así que vamos a darle un repaso. Como puedes ver, está todo bien ordenadito por plataforma, e incluyendo muchas que yo ni siquiera conozco. Y te adelanto ya, que no tengo pensado probarlas todas ni mucho menos, aunque te iré dejando algunos ejemplos por pantalla para que vayas viendo. Por cierto, en la Steam Deck OLED, como la pantalla es de 90 Hz, la interfaz se mueve super fluida y da gusto navegar por el sistema. También se aprovechan otras características como la pantalla táctil y los trackpads, que funcionan perfectamente, o la función del modo reposo. Como estarás viendo, la gran mayoría de ROMs vienen en inglés, pero en las que incluyan varios idiomas podrás cambiarlo en el menú del juego. A ver, ya te dije mil veces que la Steam Deck es el paraíso de la emulación, así que todas las plataformas te van a funcionar de maravilla. Y no te preocupes por los botones del mando, que al haberlo mapeado al principio no vas a tener ningún problema. Como puedes ver también, los juegos vienen con las carátulas escrapeadas y una pequeña descripción en inglés. Y a la hora de jugar todos los emuladores cuentan con su propio marco. Aunque, si quieres forzar que los juegos ocupen toda la pantalla, puedes hacerlo desde los ajustes. La colección de juegos, al menos en la tarjeta de 512, es enorme. Debajo del nombre de cada plataforma te aparece el número de juegos disponible y en algunas hay miles y miles. Pero puede pasar que no te acabe de convencer el catálogo o que eches en falta algún juego en concreto. Pues simplemente tendrías que meter la tarjeta SD en tu PC y en la carpeta de ROMs puedes añadir, quitar, hacer lo que quieras. Esto te va a venir bien, sobre todo en plataformas modernas como PS3, que traen muchos menos juegos. Hombre, es verdad que de esta forma pierde un poco la gracia esta tarjeta, pero por otro lado te da muchas más posibilidades. También, si encuentras alguna plataforma que no funcione correctamente, podrías cambiar la BIOS o lo que sea muy fácilmente. Y mira, aprovecho ya que estamos aquí para decirte que si tienes un Steam Deck OLED como yo, vas a tener que hacer un pasito más. Nada, simplemente es actualizar la versión de Batocera, porque la que incluye no funciona bien con esta consola. Te dejo el enlace con el archivo en la descripción, y sería simplemente descargar el fichero que estarás viendo por pantalla, descomprimirlo y sobreescribir los archivos del SD. Pero repito, esto es solo en el caso de la Steam Deck OLED, en el resto no es necesario. Otro detalle que te quería explicar es que noté que el rendimiento en PS2 no era perfecto, y veía muchas caídas de frames que no eran normales. Si te pasa esto con alguna plataforma, quizás debas entrar en los ajustes y cambiar el emulador. Cuando lo hice el rendimiento mejoró muchísimo, y es que en Steam Deck apenas vas a encontrar cosas que no funcionen bien. Además, como siempre, puedes aumentar la resolución del renderizado, y juegos que de forma nativa se veían reguleros cuando le suben la resolución parecen otros. El rendimiento de todo esto ya lo mostré en otros vídeos, así que tampoco me quiero enrollar mucho más. Simplemente decirte que esto es batocera, así que puedes conectar el wifi en los ajustes y descargarte un tema que te guste más, actualizar el sistema, configurar los ajustes de cada emulador, en fin, ya sabes. En resumen, este producto me pareció muy útil, sobre todo por el preciazo de 30€. No te voy a mentir, yo no es un producto que utilizaría, ya que tengo mi propia colección de videojuegos y no me cuesta nada meter batocera en un SD, o directamente usarlo mediante MUDEC. Sin embargo, como te dije al principio, sé que muchos de vosotros no estáis tan acostumbrados a hacer estas cosas, y a veces que te lo den todo hecho, tampoco está mal. Te dejo el enlace de la tarjeta en la descripción del vídeo, y espero que este producto te haya resultado interesante. Si te gustó el vídeo, te agradecería un montón que le dieras a me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita, así podré seguir trayendo contenido de este tipo. Yo lo dejo por aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Hasta la botana de viajo! Piu. Fui. ¡Aお! ¡Ah! ¡Suscríbete!